La ciudad de Cartago tuvo la oportunidad de promocionar en la reciente feria turística de Anato en Bogotá las diferentes rutas turísticas que vienen siendo estructuradas para convertir a la ciudad en uno de los puntos más atractivos para los visitantes. Un grupo de empresarios del turismo de la ciudad hizo parte de la delegación del Valle del Cauca que este año fue el departamento invitado a la feria anual. Tuvimos la oportunidad de mostrar en esta feria la oferta turística que tiene Cartago en cuanto a las rutas turísticas que se manejan. Cartago está promocionando rutas turísticas como la ruta del bordado, la ruta histórica y la ruta religiosa además de la ruta gastronómica. Varias en conjunto con Cámara de Comercio y otras entidades estuvimos presentando toda esta oferta en Bogotá en la feria de Anato. La funcionaria relató a Noticias NBC lo que se está haciendo para promover esas rutas. Una de las promociones que estamos haciendo es la AP turística de Cartago. Ustedes pueden entrar en este momento a Play Store y bajar Cartago Turística. Ahí la instalan en su teléfono y pueden encontrar qué hacer en Cartago, a dónde podemos ir, cómo podemos promocionar a Cartago cuando vengan turistas, cuando vengan nuestros familiares, cuando vengan nuestros visitantes. Los invito además a que toda la persona que tenga un negocio, que tenga un restaurante, que tenga un almacén de bordado, que tenga actividades culturales para hacer, nos lo comuniquen en la Casa de Cultura y de la Casa de la Cultura y nosotros estamos dispuestos a promocionarle todas esas actividades que se hagan en Cartago desde la alcaldía y no tiene ningún costo. Pueden acercarse a la Casa de la Cultura para hacerlo. Reconoció que, aunque Cartago cuenta con muchos atractivos turísticos, aún hay muchas deficiencias que corregir. Cartago tiene mucho potencial turístico, pero también tiene muchas cosas por hacer y en esa cultura que estamos desarrollando, estamos haciendo un trabajo y una labor para que todos entendamos que si realmente queremos que Cartago sea cada vez más turística como potencial que existe en la ciudad, debemos todos esforzarnos por tener los negocios abiertos, las iglesias abiertas, para que cuando el turista llegue pueda encontrar lo que estamos ofreciendo. La dependencia se ha listado ahora para la celebración del Día de la Mujer y el Mes de los Niños. Este viernes vamos a hacer un evento en la alcaldía para celebrar el Día de la Mujer este próximo viernes y por supuesto que en abril se celebrará también el Día de los Niños. No tenemos todavía la fecha, pero les estaremos comunicando el Día de la Celebración de los Niños. Confirmó que ya están contratados los talleristas para los diferentes cursos que permanentemente se dictan en la Casa de la Cultura. La contratación de los talleristas en este momento ya está prácticamente lista y la idea es que esta misma semana arranquemos con todos los talleres que tenemos en la Casa de la Cultura en convenio con la Casa del Virrey. Gracias por ver el Día de los Niños. Gracias. Gracias.